Aquí estamos el cobre Ahí el animal Mira para acá Mira Dile a papá Que te gustaron las lomas Dile a papá ¿Qué no? ¿No? ¿No hay ni dónde hay ni siquiera que te pide? ¿Qué te pide? ¿Qué te pide? Y yo te le iba para ahí para que te pide ¿No? Hola Laura, ¿no? De la parte del usuario ¿Qué? ¿Y ese es el cantor ahí? ¿Y si tú trajo tu fábrica para acá? Así es, ¿no es todo?